Bueno gente, bienvenidos a este nuevo video de la Liga Master de Huelva de P6 con el Absolute Patch 2006, ahí abajo lo dice, bueno vamos a la Liga Master y esto realmente lo estoy grabando en edición, ¿por qué? porque me había olvidado de prender el micrófono durante el primer partido pero lo voy a ir comentando sobre la marcha ¿qué voy a hacer acá? voy a buscar al arquero que me recomendó Blade, le mando un saludo o sea, me recomendó Jugador, entre otras cosas lo más llamativo que me pareció fue el arquero Johan Pele entonces bueno, ahí como se ve lo estoy buscando pero quizás no estaba el equipo, entonces lo busqué por su nombre bueno, acá lo van a ver, voy a poner Pele con esa tilde no es, pero bueno, ahora lo encuentro de todas formas es este Pele, así que le mando un saludo a Blade y gracias por el consejo bueno, vamos a volver para atrás ahora y bueno, para que vean mi lista la lista de jugadores que tengo Saviola lo voy a borrar porque la verdad no, no, no lo quise comprar libre pero como se fue al Chelsea me había enojado y bueno, no lo compré y chao bueno, regulamos la condición física ahí y nos vamos al partido así que ahora sí los dejo en silencio hasta que reactive el micrófono a la grabación verdadera todo esto que acaban de escuchar fue edición, así que nos vemos en un segundo tiempo allá vamos y relájense porque este puede ser un gran partido Castolo avanzó con el balón ganaron la posesión ese ha sido un buen corte ahí ganó la posesión recibe el pase y ataca peligrosamente por la derecha aquí puede poner un buen centro conceden saque de banda en una zona peligrosa Stein están avanzando bien por la derecha el centro va directo al área y golpea con gran fuerza Finkel lo perdió, defendió mal ese balón ocasión en el área balón para el portero descoloca la defensa la intención no fue mala pero salió lejos de la portería Minanda Castolo y golpea con gran fuerza final de la primera parte ambos entrenadores tendrán ahora las habituales charlas con sus respectivos equipos esperemos que vaya a mejor no me la puedo creer estaba hablando como un pelotudo como un pelotudo y no se me escuchó nada tiene el micrófono apagado loco bueno aprovecho para decir mandarle un saludo a Blade que me había recomendado un arquero y yo hablando como un loco tenía el micrófono apagado no puede ser así que bueno estarían viendo el primer tiempo sin mi voz no pasa nada bueno 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 esos son los datos del primer tiempo 53 posición 0 tiros al arco porque bueno llegamos pero no pasó nada interesante vamos a ponerle a Castolo por acá y meter a Huilens como se pronuncia puta madre no lo puedo creer todavía tenía el micrófono apagado que lo tira eh hijo de la gran puta eso es de la roja bueno amarillo vamos a darle una oportunidad a Modric que no me rindió un solo partido vamos Modric ponete las pilas parecen imbatibles que excelente forma de defender su segunda sustitución hoy ah para 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 también vamos a darle la capitanía a Stein loco esto es es serio pumba aprendí de alguien quiero hacer un gol mierda que no puede ser un partido 0 a 0 de copa bueno que no me lo hagan ya estoy cantando mufa grande Johnny tener razón Ibarov para qué hablo para qué hablo hablo de goles y me lo meten así puede que me mute el micrófono de vuelta hay que poner a alguien para la emergencia vamos a ver en detalle Nani como está de fatiga está muy mal vamos a poner a Dodo mira bueno con esos campecitos esperemos mejorar algo Modric Modric salvame vamos vamos carajo grande Modric ya estaba viendo que me ganaba el Sevilla loco no 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 grande Modric por fin rindió un partido como dije antes que no rindía ninguno bueno apareció apareció bueno ahora sí estos son los datos del partido nosotros tuvimos toda la posesión lamentablemente no pudimos meter los goles en el primer tiempo porque si no en el segundo lo ganábamos seguro así que vamos al siguiente partido me quiero agradecer la presencia junto a mí de nuestro bueno vamos octavos y el levante va no bueno hay que ganar hay que ganar están abajo nuestro así que en teoría este partido es recontra ganable vamos al levante vamos a poner a los suplentes por los que están cansados si otra vez a güero cansado pero que carajo le pasa a güero vamos a poner a a hordas y ron y ron y ron y cuando te hace reivir de tus cagadas lo veremos bueno uy minanda con la fatiga nada para le voy a sacar un partido pobre me voy a poner a Fauke y capitán Stein ahora sí vamos que tirada pero si amaguea apreté cuadrado X hijo de la gran puta cuidadito cuidadito grande el arquero mira donde me dejó el centro fue al área pero nadie estaba ahí otra posibilidad no no fue penal hijo de puta te lo juro que no fue ay 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 mira vos tiro libre pensé que era penal ya estaba llorando maquito maquito cantalo 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 golazo 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 no me vas a sacar roja por favor te lo pido muchas gracias le pagué en esa pausa le pagué mierda mierda epa 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 amarilla claro que si perfecto manco dale hazelo vamos golazo golazo su ventaja es ahora más cómoda me temo que cambien hacia táctica buena oportunidad logró disparar con efecto pero se le fue mucho la derecha han terminado con ventaja la primera parte bueno los datos del primer tiempo del partido 57 en nuestra posición estamos pegándole un baile terrible con un 2 a 0 ojalá hagamos el tercero y chau a la casa el levante bueno vamos a sacar a Steyn para que tenga un poco de ruaje el jefecito mascherano y aquí mandamos al capitán vamos a ponerlo deja de pensar iba a tener que ser espimas es el más grande uy no la habría parado primero mira si ahí la paraba o sea control y le pegaba no capaz que era gol corre 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 que vos sos rápido si crack ruskin crack es un crack no importa no importa se le perdona a todos pide el club pide el club deben estar todos preguntándose pero bueno que hacemos para batir a este portero de banda y en buena posición hacen un cambiazo bueno bueno se va a terminar el partido vamos a ganar 2 a 0 se termina nomás aplauso 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 para el equipo bueno fue medio aburrido el segundo tiempo pero ahí tienen los datos del partido lo bailamos por más que nos hayamos metido un 3 a 0 tenemos el 56% de la posesión 2 golsito fue un baile tranquilamente esto fue un baile así que bueno vamos al menú Liga Master me gustaría jugar otro partido pero después quien edita esto bueno seguimos octavos en la tabla vamos a chequear a ver qué onda 15 puntos bueno la lucha por el tercer puesto está porque mirá la diferencia de puntos nada más 4 o sea damos para clasificar a la Champions no sé si salí campeón pero quien te dice un tercer cuarto puesto podemos luchar todavía encima jugamos contra el Villarreal ahora en la próxima fecha y bueno podemos ir escalando así que hasta acá lo dejamos señoras y señores que lo hayan disfrutado llegado hasta el final como siempre les digo comenten y no sean tímidos así que bueno gracias de vuelta a Blade por el consejo del arquero y nos estamos viendo en el próximo video hasta luego i'm a diamond not a piece of glass break my heart you can kiss my ass walk away like i never knew yeah got a new got a new